Año feliz, te deseamos aquí, cumpleaños, pelarco, que los cumpla feliz. Muchas gracias. ¿Quién va a sacar las venitas? ¿Todos? ¿Todos a asombrar? ¿Todo el gobernador? ¿Todo el consejero que se va? ¿Alcalde? ¿Consejales? Ahí estamos, Salta Sala, Salta Dora, ¡ahora sí! Feliz cumpleaños, pelarco, 124 años de existencia. Ahora, al jugar, por supuesto, con un plocito de torta.